Continuamos, si no me dices lo contrario, no tenemos los goles del Tenerife-Lorca, los veremos mañana en el informativo a las 2 y media. Entonces nosotros vamos con la tercera división, con el grupo murciano, el grupo décimo, tercero, vemos los resultados y la clasificación. Y luego seguimos también valorando la jornada regional. Huelca-Lovera 3, Cieza 0, Pulpileño 4, Balazul 1, Ucan B2, La Unión 1, El Palmar 3, Minerva 4, Estudiantes Nueva Vanguardia 2, Pinatar 3, Los Garres 1, Águilas 1, Mar Menor 2, Cartagena B4, Churra 1, Imperial 1, Muleño 1, Lorca B1, Iyeclano 1, Deportiva Minera 1. ¿Ha habido bronca en el Churra Imperial? Sí, se ha detenido el partido 40 minutos, creo, por un tema arbitral. Ha habido movido el árbitro. Muchos pinchazos en la parte alta de la clasificación, lo cual ha provocado que... Bueno, el Águila lleva un tiempo reaccionando y metiéndose en la lucha, pero se ha metido en la lucha al Pinatar. El Huelca-Lovera se ha especializado, o sea, Sabi-Yulia se ha especializado. Sabi-Yulia está haciendo... Especialista en coger equipos que están hundidos ya, desfenestrados y sacarlos a mitad de la tabla. Pero ya le tiene fuera, ¿no? Ahora mismo defendería hasta la Unión por el tema de los descensos de los equipos de segunda edición B y ahí se cuela un histórico como el Cieza, al que le está pesando salir. Bueno, pues dejamos la tercera división y vamos con la libreta, con la libreta de Joaquín. Era un partidazo, pero teniendo en cuenta que han jugado casi todo lo de segunda B, en la jornada del sábado y el domingo, el partido Mar Menor-Cartagena, además uno de los partidos estrés también en el carrusel de regional, en juego, y ha ganado el filial del Cartagena de Juan Lillo, que fue entrenador del Mar Menor y bueno, en su momento subió a la Unión, en el Cartagena B lo está haciendo realmente bien. Un momento de la temporada que el equipo estaba ahí, no en descenso, ¿no? Carlos es cuarto, quinto por la cola, pero de repente... Sí, en cierto peligro. ...seis victorias en ocho partidos, 19 puntos de 24 y hoy ganando 2-4 en el pitín. Y coincidió esa mala racha con lesiones de dos hombres súper importantes, como en Mauro en defensa y a Dama en centro del campo. Ha vuelto a marcar hoy. Ha vuelto a marcar hoy y además luego ha llegado en ese mercado invernal Damián, que es una de las piezas claves en esta reacción del equipo. Pues tiene visos de ser el mejor filial de los que acabe, porque el Lorca B se va desinflando, el Imperial se queda en mitad de la tabla y el Cartagena con los goles de Nico Agüero, que está marcando casi todas las semanas. Bueno, luego en la misma tarde, el Jeclano se ha clavado en casa con la deportiva minera, o sea, empate muy bueno para el equipo del Llano del Beal. En un día en el que ha remontado el pinatal, los dos goles de Cantaruti, 2-3 ha ganado al Estudiantes, donde la Minerva de Luis Franco sigue haciendo historia, porque que el Churro esté luchando por el playoff, tiene muchísimo mérito para decirlo todos los domingos. Igual que el de la Minerva, que es un equipo que no tenía fútbol senior y que de segunda regional subió hasta tercera y en el año de su debut, está luchando ahí con Luis Franco, ha ganado 3-4 en el Palmar, que va camino a la preferente, de la que no parece que vaya a caer el huelcal overa, como dice Sotón, 13 puntos de 15, Xavi y Juliá, pum, coge al equipo prácticamente penúltimo. ¿Ya lo ha hecho otras temporadas con el pinatal? Sí, con el pinatal, por ejemplo, lo hizo hace poco un entrenador que en su momento con Orihuela, con el Águilas, hizo playoff con el pinatal también, club de fútbol llegó a hacer playoff. Si bajamos a la preferente, empate del Ciudad en Balsicas, tiene renta el Ciudad, yo creo que lo tiene prácticamente hecho, pero se está dejando puntos en algunas semanas, en las semanas está ganando el Algar de Carlos, 2-0, ahí está, puesto. Está en ascenso directo, está ganando también el Avarán y el Mazarrón, que son los perseguidores, y por abajo, ahora mismo descenderían a Vanilla, el Cartagena del Polígono y a Alcantarilla, pero el Racing Murcia City de Germán Abril ha perdido 0-1 con el Jumilla CD, y bueno, está ahí 4-5 puntos, de haber hecho una temporada discreta, de hecho, ha pesado al entrenador, ¿no? Lo importante es que de ese equipo es que forme jugadores. Pues Julio César creo que era el entrenador, no es un compañero mío, era el entrenador de Racing Murcia City de Germán. Entonces ese equipo forma jugadores. Quedan dos jornadas de división, dono. El Ranero ya prácticamente está salvado, porque son 6 puntos sobre 6 que quedan. Ranero 2-1, se celebró mucho la victoria del equipo de Márquez. El Ranero necesita un punto, ¿no? Sí, pero tenía que dar muchas circunstancias. Ojo, ojo, que... Bueno, yo creo que está salvado. Acuérdate de Lucan el año pasado. Lucan 0-0, Alboraya 2-0, mal resultado porque Alboraya sale de ahí. Y el Pacheco ha perdido 4-2 con el Valencia, pero juega contra el Elche en Pacheco la semana que viene, bueno, en la próxima jornada. Ese partido es clave, porque ganará el Elche, y el último partido es Lucan-Pacheco. Si hace los 6 puntos, podría salvarse. Está ahí, justo en el límite. El Lorca Liga Nacional ha ganado 5-1. Al segundo clasificado, que es el Lucan-B. Al tercero, que es el que podría subir, al Cartagena de Saca, 16. Quedan 21. En dos semanas, el Lorca Club Fútbol Base tendrá equipo matemáticamente en división de honor. En femenino, doble derbi. 6-0, 0-6. Se ha ganado el Lorca Féminas al Murcia Féminas, y el Minerva ha perdido 1-2 con el Alhama de Ramdi, que está haciendo un temporadón. Y ha habido pocos goleadores, y por eso no me quiero extender mucho, porque viene un clásico de fútbol sala, del que supongo que vamos a hablar. Sí, sí, déjame en el tema de goleadores destacar al futbolista de Santomera, el delantero de Santomera, que juega habitualmente el juvenil del Manchester City, y Nabil Tuahisi, que está jugando la ronda élite con España sub-17, para clasificarse para el europeo sub-17 de Inglaterra. En ese equipo está también Chechu Martínez, José Martínez, el hermano de Toni, que está jugando en el Real Valladolid. Empataron 1-1 contra Ucrania, un gol de Nabil, han ganado 2-0 a República Checa, un gol de Nabil, y se juegan contra Serbia el pase a ese europeo que se disputa en Inglaterra en el mes de mayo, y después el europeo sub-19, que también se disputa este verano en Finlandia. No hay un murciano en esa selección española sub-19, pero medio murciano, Abel Ruiz, el delantero del Barça, de madre cejinera, ha hecho un doblete en la victoria ante Bélgica. ¿Dónde se le europeo sub-17? El europeo sub-17 en Inglaterra. Ah, por eso Inglaterra sub-17 está en Pinal de Arena, no puede jugar la fase élite, y se ha venido a Pinal de Arena a jugar contra Brasil, ahora comentaré una cosa de Brasil, pero es que ha habido parón de selecciones, ha habido selecciones en Pinal de Arena, ha marcado Gonzalo Verdú, el gol del empate del Elche, ha marcado Mejías, lleva 19 tantos en el Socuellamos, un buen dato, ha marcado Dorca, ha marcado Quiles, que antes lo habéis comentado, y bueno, yo creo que aunque no haya marcado, supongo que leerías ayer el diario La Verdad, entre otros, la presencia de Zinedine Zidane en la región de Murcia, más concretamente Pinal de Arena, en ese sector de la región de Murcia, que organiza partidos internacionales, y que en una misma semana ha tenido a Rafa Benítez, el domingo, Zinedine Zidane el viernes, y Benito Floro ayer, que fue seleccionador de Canadá y también estuvo en el Madrid. Presente, pasado y muy pasado de los banquillos del Real Madrid. Tres, tres. Y futuros. No daréis puesto un micro en el vestuario de Benito Floro, porque ya sabes que se acuerda. Bueno, Benito Floro fue porque fue seleccionador de Canadá y fue ayer a ver a Canadá, igual que Zinedine Zidane, fue a ver a Lucas Zidane, el jugador del Real Madrid, que era el portero de la selección francesa. Sub-20, que entrenaba Montagnier, él es entrenador de la Real, contra la estadounidense, que estaba Tabar y Ramos, que era de los que le gustaban los cromos a todos. Sí, sí, sí. Y jugando en Sigueras. Y en el Betis. Fútbol sala, que nos quedamos sin tiempo. Liga Nacional, Primera División, vemos los resultados de la clasificación, y luego hablamos de los partidos de los nuestros. Oparrulo 4, Gran Canaria 3, el conjunto gallego que sale del descenso, Jaén 4, Levante 1, Katgas 5, Palma 1, Palma ya hizo la temporada ganando al Pozo en la Copa de España, Segovia 3, Rivero Navarra 5, Plástico Romero 2, Peñíscola 4, tropiezo importante del conjunto de Juan Carlos Guillamón, Osasuna 1, Barça 6, Río Renovables 3, Santiago Futsal 1, y el Pozo Murcia 3, Movistar Inter 3. Lleno. En el Palacio. Increíble, yo cuando estaba viendo por tres, vemos la clasificación, Movistar es líder, el Barcelona adelanta al Pozo, hay que decir que esta semana hay un partido adelantado por la disputa de la Champions, entre Inter y el Barcelona, pues nosotros vamos a muerte con Inter para volver a esa segunda posición. Y luego por el Pozo 3, y Plástico Romero Cartagena, octavo, tenía 5, ha perdido un colchón importante, pero bueno, de momento sigue en puestos de playoff. Yo parrulo con el cubonazo, o sea, le tocó el corto, ha salido el defenso. Vemos primero el partido del Plástico Romero, porque el del Pozo no lo tenemos, entonces luego hablamos del Clásico, pero ante las imágenes, ese encuentro que se jugaba en Cartagena, frente a Peñíscola, donde el conjunto de Juan Carlos Guillamón se desinfluó un poquito, Carlos. ya parece que se ha acostumbrado a jugar en el Palacio de los Deportes. ¿Crees que eso le puede afectar el hecho de estar cambiando tantas veces en tan poco tiempo? No lo sé, quizá ya más en cuanto... En el padrón central. Claro, claro, evidentemente. Quizá ya más la casuística, ¿no?, de que el equipo parece que, bueno, no pierde en el Palacio de los Deportes, y es casi ya más tema de superstición. Habría el marcador Draovski, luego se ponía por delante Peñíscola, empataba a Ike, en este 2-2, pero aquí este gol ya evidentemente cambia, lo cambia todo, ya evidentemente en la segunda parte, y luego con portero-jugador, para tratar de buscar el empate, que no le sale bien la jugada al Plástico Romero, y termina cerrando en Peñíscola el marcador. Se regate ahí con por tres jugadores, ¿no? Claro, al final ese peligro, pero bueno, en definitiva, se ha perdido un poco ese colchoncito, ¿no?, que tenía para jugar play-off, que bueno, al final jugar play-off es el premio ya definitivo de la temporada, por el premio corto. Del Clásico no tenemos imágenes, porque al final el partido ha sido muy tarde, y todavía a Liga Nacional no las ha subido al portal, donde las cogemos y demás, bueno, cosas de la televisión, pero vamos a hablar del choque, porque el Pozo se jugaba bueno, apurar las opciones del liderato, se jugaba a fianzar o continuar en la segunda plaza, un partido muy disputado, con alternancia en el marcador, donde el Pozo una vez más le ha vuelto a apalantar cara a Inter Movistar, que dicho así, parece que hacemos de menos al Pozo, pero que tiene mucho mérito, el Pozo tenía la baja de Miguelín, la baja de Fernando Draxler. Miguelín sí, no jugó Miguelín. No, no, va a estar dos o tres semanas. Lo primero lleno, y cuando digo lleno es lleno, o sea, yo he tenido la oportunidad de verlo además, gracias al Pozo, con la selección brasileña sub-17, y lleno totalmente, o sea, toda la parte de arriba, y seguía entrando gente, o sea, había muy buen ambiente, y a lo mejor por ser siete de la tarde, domingo de Ramos, lleno. No había fútbol. Lo segundo, creo que el Pozo, en el cuerpo a cuerpo, ha merecido ganar, porque realmente se pone por detrás, en la primera jugada del partido, es un error de la salida de Líaz, falta y a ella la pone en la escuadra, luego Andresito la pone en la escuadra para empatar, el Pozo se pone 2-1, el partido se va, con un gol de Ricardinho, una jugada imparable de Ricardinho, pone el 2-2, y en el mejor momento de Pito, en el momento en el que el partido está para morirse 3-2, se juega un uno contra uno en banda, pierde la pelota y Gadella pone el 2-3. Luego, el Pozo es capaz, de nuevo, de empatar el partido, insisto, a los puntos, a los puntos creo que ha merecido el Pozo, y lo que te demuestra es que es capaz de competir, sin Miguelín, sin Fernando Adrarle, jugando, como hemos dicho, con la cantera contra la cartera, porque además, la selección de Brasil me preguntaba, ¿y este que sale del Inter? Este es brasileño, y este también, y este que sale también, y este es de la selección, o sea, al final Inter tiene el equipo que tiene, Mediatiza mucho ahora con Solano, con Elisandro, el juego de pivots, con dos pivots muy, que acaparan mucho. Tiene Inter, Solano, Humberto, Tafi, y me falta un cuarto pivot. Elisandro. Y Elisandro, o sea, tiene cuatro pivots de primer nivel, Inter no va a estar. Cualquiera de los cuatro, es un equipazo, pero bueno, hoy el partido, la verdad que, da gusto cuando hay un partido, con el Paellón lleno, con tantos niños, porque también el concepto de mañana, no hay colegio, y había llovido además, siempre yo cuando en el colegio, bueno pues, han ido todos los críos, y yo me voy con la esa, de que veía las caras de la gente salir, contenta, por decir, bueno, mi equipo ha competido, y he visto uno de los mejores partidos de fútbol sala, que se puede haber, o sea, 3-3, igualado en faltas, ya se han encargado cuando iba, a faltas 5 del Pozo, y 3 Inter, de pintar 2 rápido, para igualar la cosa, y ya está, y Jesús Velasco, como siempre, tan tranquilo, y tan contento. Bueno, pues el empate entre el Pozo e Inter, que insisto que deja el conjunto de dudas, sin la segunda plaza. Y lo de Miguelín es para estudiar, ¿no? ¿Cuántos partidos se ha perdido esta temporada ya? Todos los importantes. 14, 14 creo que lo dijo el otro día. Que al final, esto estrella, él ha jugado seguramente, pero ha jugado, pero tampoco estaba... Esto estrella, el jugador que seguramente, pero habrá que analizar también los que se perdió la temporada pasada, me refiero a un jugador que está teniendo muchos problemas de regularidad, y esto estrella, el jugador que más cobra seguramente, y en el que ha basado, en el que ha estructurado tu proyecto, seguramente tampoco pasa nada. O sea, al final, tienen muchísimo menos presupuesto que el Barça y el Inter, y tu estrella no juega regularmente. Es un problema, ¿no? Lo que se ve esta temporada es que la transición es clara, de Alex Miguelín, a los Andresito, Pito, y también en algunos momentos Marinovich. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida. Le digo adiós a Carlos, hasta la semana que viene. Aquí estaremos, y Joaquín Martín también se marcha, que está en tope con Pirata. Brasil-Inglaterra, Brasil-Inglaterra mañana a las tres, estás invitado. Ok. Lo dicho, enseguida volvemos para hablar de baloncesto y de la semana importantísima que tenemos por delante para Lucas Murcia.